Un exitazo, la marcha verde que se celebró ayer en Santiago de los Caballeros. Cuánta gente repudiando la corrupción y el estado de impunidad que se vive en República Dominicana y también advirtiéndole a Danilo Medina que mucho cuidado con intentar una aventura y una locura de reformar la Constitución, porque eso traería consecuencias impredecibles en la República Dominicana. El pueblo respondió y es evidente que hay un ambiente de lucha, un despertar en el pueblo dominicano que está cansado y harto de todas estas disputas, de toda esta corrupción así tan descarada. El pueblo no está contento. Ustedes ven que cada vez más figuras importantes anuncian su adhesión a esta lucha y marcha verde que creó historia en este país, pues lógicamente marcha verde, miren ahí parte de las imágenes, fue estronduoso eso. Hasta los reformistas se metieron a marcha verde, señores. Increíble. Hasta los reformistas, pero en un movimiento así no se puede descartar a nadie. Buenas tardes. Buenas. Buenas noches, don Javier. Buenas tardes. Ven, un placer. ¿Cómo más? Sí. ¿Aló? Sí, le escucho, hable. Es la señal que está mal otra vez para acá, no estoy viendo el programa aquí en Cristo Reyes, don Javier. Anda para el caray, escúseme, caramba. Siempre está sucediendo esto, yo no sé qué es lo que está pasando con eso para acá. Dimele, muy puntualmente ahí. Dimele, Ángel, que si no lo metamos. Estas calladas son las señales para aquí. Qué barbaridad. ¿Eh? Don Pablo. Mire, ya le di el informe, ya van a trabajar en eso. Oye, para el teléfono se oye nada. Usted, oye, usted me llama, oye. Está bien. Usted me llama, usted me llama, cuando esté arreglada. Qué lamentable, caramba. La gente que son seguidores de este programa, sí, lo lamentamos mucho. La señal, dímele que me le informen que la señal tiene varios días en Cristo Rey, que es una zona que tenemos una gran legión de seguidores. Señores, y lo que le pasó al diputado Juan Comprés en su propio gobierno, un diputado del PLD, anunciaste de este programa. Y vean qué humillación. Yo les voy a presentar esto, cómo este hombre tuvo que, mírenlo cruzándose, los militares y policías que tienen cercado el Congreso. Miren qué humillación, eso compré para cruzar para el Congreso. Lo que tuvo que hacer, miren, 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 miren qué humillación, qué violación, miren, 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 eso, miren, eso, miren, el pobre diputado, no puedo decirle de otra manera. Miren, 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 en un país que es democrático, en un país que se respeta la libertad de pública y que uno creía que esos hechos ya habían pasado a la historia, mírenlo aquí, que ya esos hechos habían pasado a la historia, eso no se había visto nunca en este país, señores. Oye, un diputado del partido de gobierno, miren qué humillación, señores, yo he diputado que me perdone, yo no hubiera hecho eso. Miren, bueno, no lo puede hablar porque, Dios mío, caramba, pero ¿y cómo puede ser una cosa así? Y que un país democrático, un diputado tenga que, como quien dice, aceptar una humillación de esa naturaleza. Eso lo hicieron al diputado Juan Compresa. Eso lo hicieron al diputado Juan Compresa. Miren ahí como si se tratara de un foraído, de un delincuente, en una acción tipo Hitler y tipo esos regímenes dictatoriales que sembraron de terror al mundo. Eso nada más es, pues, comparar con esos, señores, una acción de esa naturaleza. Miren, eso no se había visto nunca en República Dominicana. Eso nada más se ve en esos regímenes tiránicos. Eso no se puede ver en otros sitios. Para que ustedes vean cómo está este país, los que creen que esto está fácil. Buenas tardes. Buenas. Sí, buenas. ¿Cómo estás, Omar? Bien, Ramón, un placer. Un placer. Pero no, ¿cómo tú vas a decir que eso no es nada? Por Dios. Entonces, la dignidad de los seres humanos no vale nada. ¿Cómo tú me vas a decir que eso no es nada? Que un ciudadano... Pero eso nada más no es contra un diputado. Eso es contra cualquier persona, contra cualquier ciudadano. Pero tratándose de una autoridad, y más de una autoridad del mismo partido que está gobernando. No me diga, mi querido Ramón, que eso no es nada. Porque entonces vamos a aceptar lo indigno como algo normal en este país. Que uno se acostumbre a eso. Bueno, pero entonces ya si es verdad que estamos mal, que queremos justificar una cosa tan injustificada, hasta esos niveles no se puede llegar. Usted puede estar de acuerdo o no con el diputado compresa, y hasta tener diferencia. Pero la mezquindad hasta ahí no puede llegar, porque es que el ser humano, hasta los enemigos en un proceso de guerra, respetan, porque hay cánones internacionales para respetar la dignidad del ser humano. Esa es la verdad. ¡Buena, Luis Sánchez! Omar. Sí. ¿Cuántos años duró el imperio romano? Muchísimo tiempo, siglos. ¿Nabuco? ¿Nabuco lo no son? ¿Nabuco lo no son? Sí, sí. Yo creo que un fue que dijo la hermana de David o la... Ah, no, que estaban todas las condiciones dadas para ellos quedarse por mucho tiempo en el poder. Entonces, hoy es la última. ¿Cuál? Ya no me lo dijo a... ¿Dónde le coge tú? Me estoy huyendo ya. ¿Para que lo sepa? No estaría, ¿eh? Gracias, Luis. Tú estás fuera de serie. Este es Luis. Este es Luis es malo. Miren, entonces, bueno, es que la lucha entre estos peleaditas ha llegado a unos niveles. Que ayer el vocero del gobierno, Rodríguez Marchena, señores, le dijo cosas a Leonel Fernández. Miren, yo me quedé contemplando y observando lo que los seres humanos en la política tienen muchas veces que soportar por las mismas ambiciones de poder y las mismas luchas intestinas que libran. Porque a pobre Leonel Fernández, digo pobre en forma figurada, porque Leonel no es ningún pobre nada. Pero viendo los acontecimientos, esa gente que él hizo todo rico, porque el primer presidente que tuvo el PLD fue Leonel. Los peleaditas no tenían ninguna historia de poder, ni mucho menos. Bueno, Leonel lo hizo gente. Y entonces, Leonel, esa gente llegaron con una mano adelante y otra atrás. Y Leonel lo nombró a todos. Señores, se han convertido en enemigos de Leonel. Los danilistas debieran ver eso también. Que así como esa gente ni que se matan por Danilo, antes lo hacían por Leonel y le sacaron el pie. Buenas tardes. Gracias, Omar. Buenas tardes. Un placer. Mira, sobre el caso de Roberto Marchena, yo que lo conozco a él, desde muchacho, desde chiquito. Ajá. Que andaba a pie, claro, porque éramos vecinos en Sánchez de las Américas. Ay, Dios santo. Si andaba a pie, óyeme, y pidiendo bola. Sí. Entonces, él no debe hacer esas calificaciones de Leonel Fernández. Hoy salieron diputados del Danilo. Sí, sí. Criticándola a él por ese caso. Lo vi. Porque aunque Leonel sea lo que sea, es el presidente del partido de la liberación americana. Sí, sí. Que se merece el respeto. Sí, es verdad. Estoy de acuerdo. Que Dios te bendiga, Omar. Gracias, mi querido. Gracias. Eso que él dice es una realidad. No, pero yo le voy a decir lo siguiente. Yo trabajé en el ayuntamiento de la capital. Y a mí me contaban la historia porque la mayoría de esos dirigentes del PLD importantes, ustedes se van a asombrar, fueron regidores allá en el ayuntamiento. Reynado Paré. Lo primero que fue, fue regidor. Ese Reynado Paré. Cristina Lizardo. Y me lo contaba una persona que le daba bola. Eso que ella acaba de decir de Leonel Machen. A Cristina Lizardo, ese amigo mío, le daba bola. O sea, esa gente no tenía nada. Buena tarde. Buena tarde, Omar. Sí, un placer. Usted sabe lo que pasa con eso de Danilo y Leonel. Que ahora están en defensa de Danilo, esos seguidores. Porque tienen que tener los saborecitos. Así mismo es. Ajá, entonces con el poder. Así mismo es. Así mismo es. Aquí hay gente que son del poder. Aquí hay gente, señores, que usted está en el poder y ellos le hacen ojos bonitos y se le entregan. Usted abandona el poder y lo abandona. Eso la gente tiene que saber eso. Mire, el otro día el hijo de Salvador, José Blanco, escribió un artículo hablando de José Mera. De que José Blanco, cuenta Orlando en ese artículo. Le decía, mira, tú ves toda esta gente aquí. Cuando salgamos del poder, tú no vas a ver mucha de esa gente aquí. Eso es transitorio, eso es el poder. Miren, y ustedes saben todo lo que pasó José Blanco. Y dice que dos personas solamente, dos personas de las que eran ahí, se quedaron siempre con José Blanco. O sea, está arriba y da los sobrecitos y da los decretos y da la fundita y da esto y da los nombramientos. Ah, te crean muchas cosas, pero después cuando tú sales te dejan solo. Eso que está pasando con Leónel Fernández, y eso ha pasado miles de veces, en muchísimas ocasiones. No es la primera vez ni va a ser la última. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer. Un placer. Omar, yo quiero que usted vea las encuestas de los candidatos. De Luis, Leónel y Medina. ¿Han o a vos? No, yo encuesta lo he dicho siempre y tengo que ser coherente. Y yo creo que los que siguen en este programa siempre han visto eso. Yo nada más creo en la encuesta Galo. Yo no creo en ninguna otra encuesta. Me perdonan, pero yo no creo en encuestas que hagan candidatos ni nada de eso. Yo creo en la encuesta Galo, que es una encuesta independiente. Y hasta ahora ha dado en esclavo. Después a mí que nadie me hable de encuestas que andan por ahí. Buenas tardes. Omar, ¿cómo está usted? Un placer, caramba, porque usted me había botado a mí. No, yo lo estaba llamando el otro día, pero había mucha llamada y no pude entrar ni llamar. Pero no, está bien. Porque sabe que aunque yo no lo llame, yo simplemente digo yo, es el programa que yo veo, pero yo salgo a la sede de trabajar. Yo le voy a correr y me voy a ponerle a usted a Omar. No se le agradece. Se le agradece. Usted sabe que estamos a la orden. Y yo los programas, yo los he clasificado, los programas que yo veo en la televisión. Don Omar, hablando del tema ese de Roberto Marquena, ahí es que se ve, don Omar, los más agradecidos que son esta gente. Ay, ay, ay. Óigame, don Omar, esta gente no se agradece ni ellos mismos entre ellos se agradecen. No, así mismo es, así mismo es. Porque la mayoría de ese comité político que hay ahí, el país lo reconoce por Leonel Fernández. Sí, sí. Y no defendiendo a Leonel Fernández porque yo he puesto mi postura sobre Leonel Fernández. Yo y Danilo Medina, esa gente. Y mire, yo era peleadista, don Omar. Sí, sí. Yo era peleadista. Usted me lo ha dicho. Pero yo no soy fanático, don Omar. Entonces, ahí es que se ve que esa gente se me lo agradeció. Mira cómo se le sale diciendo, oiga lo que dice ese hombre. Que se le puede coger pena a este país si voy a estar en la mano de Leonel Fernández. Pero que este país está de bonato en la mano de Danilo Medina. Porque también este Leonel Fernández lo dejó un poco avanzado. Pero en la mano de Danilo Medina es que más nosotros hemos estado de caída. Gracias, don Omar. Gracias a usted. Y un saludo a la terrenada ya. Miren, agarraron, por eso que yo digo y siempre he dicho, los partidos tienen que cuidarse, señores. Agarraron un precandidato de un distrito municipal de Villarriba. Me parece que de Guaraguay, con 91 kilos de cocaína. Apirante alcalde del PRM por ese distrito. Señores, los partidos. Porque eso es lo que estamos cuestionando. El PRM después tiró un comunicado, ciertamente, desligándose de que no se había inscrito. Pero que era un militante del PRM. Pero ustedes tengan una idea nada más. Este es un maldito narcotraficante. Supónganse ustedes que a base de cuartos, porque imagínate, si le agarraron los 21 kilos de cocaína en un campo. Apirando a ser director de un campo. Ese tiene que ser un ricachón. Y tiene que ser un tipo de mucho dinero. Y pongan ustedes que a base de dinero ese tipo, llegara a ser director de distrito. ¿Qué ustedes creen que iba a hacer en ese cargo? ¿Qué ustedes creen que iba a hacer en ese cargo ese tipo? A utilizar ese cargo para traficar droga. Y le voy a decir lo siguiente. Este sistema, cada día, está siendo más penetrado por el narcotráfico. Cada día tenemos senadores, tenemos diputados, tenemos regidores, tenemos alcaldes. Aspirantes y todo que son y provienen de narcotráfico. Este es un país que se está jodiendo. Porque puede cogerle dos pesos a cualquiera y los convierte. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Un placer. Omar, pero la droga que no la trae aquí es el PNB, los altos funcionarios, la gente grande. ¿Quién va a traer aquí 300 kilos de cocaína? Bueno, déjame decirte. Un infeliz. Déjame decirte. Eso puede ser cierto, pero lo cierto es claro que ese tipo es del PRM y le agarraron 91 kilos. Él no era del PLD, es del PRM. Porque no podemos ahora venir. No, no, no. Sean del partido que sea. Míralo ahí donde está, con Luis Abinader. Esto no me digas tú que eres. No podemos caer en esa mezquindad. Que nada más a los telos del PLD, los malos y los buenos son los menos. Eso no es así. Porque entonces no somos realistas, no somos objetivos. No es el tipo del PRM. El PRM es lo que tiene que tener cuidado. Cuidado con quienes son sus aspirantes. Para que después no se... Porque, mira, estaba haciendo una campaña terrible. Le van a buscar a cada candidato lo más mínimo. Bueno, porque ciertamente, Luis Abinader, después de la manifestación que hizo, que salió muy bien parado, y todos los elogios de todos los sectores, él no tiene culpa de que hay, pero tiene que tener cuenta. Mira, usted tiene que tener cuenta y revisar el historial, porque una figura pública en los pueblos la conocen. ¿Quién no conoce en cada pueblo quién es quién? No conocen. Entonces, cuando una persona vaya a aspirar, mira, hay que depurarlo. Mira este tipo esto. Y a los organismos correspondientes, para que no se le cuele un tipo y después no estén alegando, ah, que le tienen una campaña sucia. Porque lo cierto es el caso que el tipo lo agarraron. Si agarran uno de PLD es malo. Pero si lo agarran de PRM es malo también. Porque no podemos venir aquí, porque criticamos al gobierno, querer tapar lo de la oposición, lo malo de la oposición, hay que denunciarlo. Porque por eso es que los gobiernos, después son una frustración para la población. Porque entonces permitimos que, como somos de exposición a todo, está bien, pero cuando llegan al gobierno, entonces sacan las uñas, como se establece. Y como se ha dicho siempre, buena tarde. Buena. Omar. Sí. ¿Usted se acuerda que yo lo llamé de Tenares, verdad? Sí, claro que sí. Contravesa, ¿te acuerdas de Tenares? Claro, de Tenares, sí. Sí. Pero Omar, ¿el día a Dios dice NOVA, se le dejó el gobierno completo?